Y estas son cuatro veces que las personas que conocían a los miembros de BTS revelaron personalmente algo que nadie sabía sobre sus personalidades. Ha habido muchos momentos en los que los miembros de BTS fueron elogiados por celebridades por sus amables personalidades. También han habido momentos en los que las personas que conocen personalmente a los miembros antes de su debut compartieron cómo eran las verdaderas personalidades de los miembros de BTS. Aquí hay una lista de estos momentos. Uno, ex aprendiz de BidHit Entertainment hablando de Suga. Ji-Hoon, quien también es conocido como Brickton en su canal de YouTube de Brickton TV, compartió una historia sobre cómo Suga lo ayudó cuando era aprendiz de BidHit. Ji-Hoon compartió que una vez se sintió mareado y con náuseas en medio de la noche y que vomitó varias veces durante la noche. Suga terminó revisando durante la noche y se dio cuenta de que Ji-Hoon necesitaba ir al hospital. Suga tomó un taxi y llevó a Ji-Hoon al hospital. Ji-Hoon terminó despertando en la mañana al día siguiente y se sorprendió cuando vio a Suga que se quedó durante la noche. No solo eso, sino que Suga también completó el papeleo para que Ji-Hoon obtuviera la vía intravenosa que necesitaba y pagó las tarifas del hospital de Ji-Hoon. Hasta el día de hoy, Ji-Hoon está agradecido con Suga. Dos, amigo de la escuela secundaria de Jimin hablando sobre la popularidad de Jimin. En 2019, Kim Dae-Hoon, amiga de Jimin y profesora de baile, habló sobre cómo era Jimin en la escuela secundaria. Kim Dae-Hoon compartió que Jimin era popular durante la escuela secundaria debido a su amable personalidad. Jimin pensó que era una persona tranquila, pero resultó ser un amigo activo. Jimin tenía una personalidad agradable, por lo que rápidamente se adaptó a la escuela. A mis amigos de la escuela también les gustaba Jimin. Kim Dae-Hoon también habló sobre Jimin siendo humilde y de buen corazón a pesar de su increíble popularidad. Me di cuenta de que no todos cambiarán después de tener éxito. Las personas de buen corazón seguían siendo muy amables. Tres, Seon-Hye de Oh My Girl hablando de V y Jimin. Seon-Hye ha sido amiga de V y Jimin desde la escuela secundaria, ya que eran compañeros de clase. Durante un episodio de Happy Together, ella compartió que los dos eran adictos a practicar cuando eran más jóvenes. Todavía recuerdo que Jimin se dedicaba a practicar. Eso es todo lo que sabía. Pasaría toda la noche practicando y llegaría a la escuela medio muer como un zombie. V comenzaría a bailar en la estación de metro, verificando sus movimientos en el reflejo de las puertas de la pantalla. Solía verlo hacer eso, pero realmente me sorprendió. Seon-Hye también compartió que han mantenido su amistad hasta el día de hoy y se apoyan enormemente el uno al otro. Una vez en los mamás, Seon-Hye se sintió nerviosa en una actuación y vi Jimin terminando dándole algunas palabras de aliento y le dijeron a Seon-Hye que hizo un buen trabajo. Cuatro, el maestro de secundaria de Suga habló de cómo era Suga. En 2019, Daily News visitó la antigua escuela secundaria de Suga y tuvo una entrevista con algunas personas que conocían a Suga personalmente. Una de las personas entrevistadas fue Kwon Yehwan, ex profesor de la escuela de Suga. Él compartió que Suga era un estudiante modelo y que nunca violó las reglas de la escuela. Yungi nunca rompió ninguna regla de la escuela. Como era la época antigua y era la escuela privada de un niño, el código de vestimenta y las reglas de cabello eran muy estrictos. Pero siempre siguió las reglas, dando excusas como si estuviera haciendo música o algo por el estilo. No había lugar para aprender música en Chilgong, la ciudad natal de Suga. Entonces, hasta que fue a la academia de música en segundo semestre, estudió muy duro en el aula para no molestar a los otros estudiantes. Se quedaba despierto hasta el amanecer para estudiar composición, pero nunca rompió las reglas con excusas como si estuviera haciendo música o cosas así.